Y volvemos con nuestro invitado anunciado, Javier Barreda, que es una de las voces en este momento de la Comisión Política del Partido APRIS, del Partido de Gobierno. Gracias por estar con nosotros. A vos, María, muchas gracias por la invitación. Yo le decía, yo me fui de vacaciones, tuve el gusto de entrevistar al señor Omar Quezada antes de partir en la radio, y él fue muy enérgico, muy claro en diferenciar el partido de la corrupción, las responsabilidades son personales, me dijo, y cada uno va a responder por lo suyo. Y cuando regreso, el señor también está en problemas. En problemas, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué un partido, digamos, ustedes se deben estar preguntando, ¿qué ha pasado para que en tres semanas el partido haya perdido a sus dos secretarios generales que acaban de ser electos? ¿Qué ha pasado? Perdido tú está, está licenciado, ¿no? Bueno. Vamos a ver, creo que ahora... Heridos, pues, en una batalla, ¿no? Porque tanto Omar Quezada y como el equipo que lo hemos acompañado y acompañamos en la conducción del partido y en el Congreso del partido, efectivamente nosotros consideramos que el APRA tiene que deslindar con cualquier indicio de inmoralidad, de corrupción, de pillaje que puede haber en el Estado. Y cuando Omar, en la revolución de las banderas y en tu radio expuso lo que expuso, obviamente él nos está imaginando que abajo en la zonal de Lima y Callao había una venta ilegal fascinerosa de tierras en Chilca. Pero usted está clarísimo que hay delito. Yo estoy clarísimo que hay delito. Y Omar fue el primero en denunciar lo que ocurrió y después ya viene el tema político y la responsabilidad. Ahí él consideró el mismo día dejar el cargo de COFOPRI. Y ahora viene el tema de dejar el cargo en el partido o no. Que creo que es un tema polémico y que hay que ponerse en el lugar tanto de Jorge el Castillo como de Omar Quezada para dejar un cargo como el de secretario general. Digamos, ¿cómo queda la estructura del partido? Para que quede más o menos claro, ustedes tienen que enfrentar una elección municipal y una elección nacional. ¿Quiénes van a ser los secretarios generales? No, ya son. Ya son. Hay dos secretarios generales en actividad, que es Wilber Bendezú, parlamentario andino, y Javier Morán, que reemplaza en la línea de Omar Quezada. Pero la dirección política del partido, es decir, la conducción la define la dirección política, según las normas del partido, que la preside Javier Velásquez, primer ministro, y el presidente del partido que preside también las sesiones de la Comisión Política es el presidente Alan García. Entonces, no hay un descabezamiento en la conducción política. Hay una licencia y un descabezamiento, obviamente, que decirlo con toda la sinceridad, en la parte ejecutiva del partido. Claro, porque ¿quién va a conducir las elecciones que usted tiene que conducir internas en todos los departamentos del país para elegir a todos los candidatos que quieren elegir? Ahí las elecciones no las dirige el Comité Ejecutivo. Las elecciones las dirigen a nivel nacional los tribunales electorales. Entonces, ellos están a cargo de hacer una convocatoria ciudadana y que postulen los compañeros, las compañeras, y que sean los candidatos a los municipios y a las regiones. Mientras tanto, yo confío que Jorge del Castillo y Omar Quezada aclararán el tema y se incorporarán a la dirección política. ¿Usted cree que esto dure los 45 días anunciados o va a ser indefinido? Son temas distintos. Yo creo que el tema de Omar Quezada está más focalizado. Es en COFOPRI. Es en COFOPRI y hay una orden de captura sobre algunos funcionarios, 12 personas, que hay de toda la militancia, no solamente son apristas, hay gente del PPC, de Oseo Popular, técnicos, independientes. No, 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 están ahí en su calidad de funcionarios de COFOPRI, no de militantes. Pero sí repugna esta situación a los militantes, al pueblo aprista y a la ciudadanía. Las expresiones de Alan García, de Presidente Alan García y de Javier Velázquez, creo que expresaron una incomodidad colectiva de la ciudadanía con respecto a esto. Ahora, es evidente que la militancia no quería que Omar Quezada se vaya. Usted lo ha dicho. Yo creo que... Que vio a usted un fervor en la Casa del Pueblo, que lo aplaudieron, que estaban todos diciendo, no, no te vayas. Claro. Y es evidente que algunos dirigentes tampoco querían. El señor Omar Quezada tampoco quería. No, mira... Entonces, ¿por qué se fue? Yo un poco te voy a relatar, tal vez sea la primera vez que se diga en televisión, pero la primera persona que puso su cargo a disposición fue Omar Quezada. Hace una semana y media, reunió el Comité Ejecutivo Nacional y dijo, bueno, cayó un problema, ojo, un paso al costado. El Comité Ejecutivo ratificó la conducción de Omar Quezada. La Comisión Política también exhortó a Omar y a Jorge para que vean este tema, pero creo que, yo no debo juzgarlos, pero hay que ponerse en el lugar, en el momento individual de ellos. No se consideran culpables, a mi entender, no son culpables, y hay una fuerte presión mediática que hay que reconocer... Yo no estaba acá, a mí no me mire, estaba de viaje. Imagínate si estabas acá, como yo he sido. Uy, imagínese lo que hubiera sido. Pero, y eso creo que ha inducido a que el partido, ya después de varios días, tome la decisión de licenciar. Y además la licencia, Rosa María se me permite, no puede ser una sanción que nazca de la dirección política. La licencia, como en un trabajo, la pide el interesado. Pero... Y obviamente, y la pidió. Pero la pidió el presidente de la República. Bueno, eso se dice. El presidente de la República mismo ha dicho que él no ha presionado a nadie. No, no, no ha presionado a nadie. Para que se deje el cargo. Ha hecho una sugerencia, una recomendación, una madre invitación. Que se tomen medidas drásticas y medidas estratégicas contundentes para que el partido salga del tema, y creo que eso se ha hecho. Bueno, en la última encuesta de apoyo, el problema de la corrupción es el número uno percibido por la población. Así es. Cualquier político que lea encuesta sabe perfectamente que ahí tienen ustedes un problema grave. Sí, y el APRA es responsable por ser partido de gobierno ante la opinión pública, pero la corrupción está también fuera del APRA. No sé, pero mal de... Mira, hemos visto el reportaje de un congresista. Claro, no, no. Le han robado el perrito. Así es. No, no, no. Es otra cosa, es otra cosa. No, pero en general, mira... Pero mal de mucho fue consuelo de tontos. Tú vas a provincias y lees las primeras planas, y no digo que sea un consuelo de tontos, ¿ah? Y ves denuncias en todas las instancias de gestión municipal y regional. La gente está harta, harta de que roben. No es un tema solamente del partido de gobierno. No, sí, con eso. Ahora, eso es verdad. Ahora, si no refundamos la política, la gestión pública, mecanismos de control mucho más efectivos, esto puede seguir más allá que esté el APRA en el gobierno. Vamos a hacer una pausa, porque yo quería hacerle una pregunta que a mí me ha dejado de lo más sorprendida. Cuando yo me fui, había un respaldo del partido, al señor Jorge del Pastillo, se hizo una presentación en la Casa del Pueblo, a donde el señor Omar Quesada no fue. No fue. Y más bien salió y dijo, el partido no será utilizado para la defensa de ningún militante. Y al fin de semana siguiente lo estaban denunciando el señor Omar Quesada. Pero yo comparto eso, ¿ah? O sea, más que sea Omar, Jorge, quien sea... No, 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 sí, no, no. Pero no ha habido una especie de... Como se estaba hundiendo Jorge del Castillo, ¿había que hundir también Omar Quesada? No, eso es una especulación. Le dejo la inquietud. Vamos al corte y volvemos. Perfecto.